de hombro y la verdad es que es una urgencia bastante estresante. Y probablemente yo diría que el mensaje más importante de esta conferencia tiene que ver con que primero, no hay que perder la calma, aunque es difícil, y segundo, que siempre hay que pedir ayuda, siempre. Y hay que pedir ayuda a la persona con más expertise que esté en ese momento dentro del servicio. Que puede ser un médico o puede ser una matrona. Si es que hay un médico que está recién egresado, que lleva dos años recién egresado de la beca, probablemente tendrá que llamar a la matrona.